Hola bienvenidos a un video más, estoy actualizando este video que subí ya hace casi dos años donde muestro que alguna vez te ha pasado que aparece este letrerito en tu teléfono este letrero que dice modo seguro, apareció de la nada y cuando intentas entrar a algunas de tus aplicaciones aquí lo vemos en whatsapp, pero cuando intentas entrar en alguna de tus aplicaciones lo único que pasa es que las aplicaciones se ven como desactivadas, no puedo entrar a ninguna de mis aplicaciones que está pasando, porque me apareció el modo seguro, que es como lo activo, como se desactiva es un video bastante rápido, voy a intentar hacerlo un poco más rápido el modo seguro es un modo que los teléfonos tienen para poder probar el teléfono desactivando todas las aplicaciones y ver mi teléfono está fallando, puede ser por el teléfono porque está fallando mecánica o físicamente o está fallando por alguna aplicación, entonces yo aquí desactivo las aplicaciones y si mi teléfono de repente deja de calentarse o empieza a funcionar mejor es porque alguna aplicación está haciendo ahí el problema, eso es lo que es el modo seguro ahora, se activa a veces sin la intención, no es algo que queramos hacer porque es ahora vamos a ver como se activa pero el detalle es que no me permite hacer nada, no me permite abrir nada más que las aplicaciones que ya vienen precargadas, como en este caso puede ser la Play Store, etcétera esas aplicaciones ya vienen preinstaladas, pero nada de lo que yo instalé anteriormente va a aparecer ahora, ¿cómo se desactiva y cómo lo vamos a activar por si queremos hacerlo alguna vez de manera intencional? Se desactiva así, si yo bajo la cortina nos va a aparecer este letrero que tenemos aquí que dice el modo seguro está activado, lo único que tendría que hacer es presionarlo y me aparece este letrero abajo que dice desea desactivar el modo seguro entonces yo le presiono ahí en desactivar y automáticamente se desactiva así de fácil es como desactivamos el modo seguro si tienes un teléfono un poquito más atrás y no te aparece ese letrero de desactivar es tan sencillo como bajar la cortina en el caso de mi teléfono que es Samsung porque muchos teléfonos se siguen apagando con el botón de encendido lo dejas presionado y te aparece apagar en el caso de los teléfonos Samsung ya no pero si yo bajo la cortina y le doy en este botón que es el de apagar y le doy en reiniciar, lo único que tengo que hacer es reiniciar el teléfono y ahorita vamos a esperar, no voy a hacer ningún corte voy a esperar a que el teléfono se reinicie, vuelva a encender y vamos a ver como automáticamente el modo seguro se desactivó así que tenemos dos opciones, bajar la cortina, darle en desactivar y bajar o mejor dicho apagar, reiniciar tu teléfono en mi caso ya vimos como lo reinicie, en el caso de otros teléfonos puedes mantener presionar el botón hasta que se apague mantenerlo presionado hasta que aparezca el icono de apagar o de reiniciar o simplemente si tienes un teléfono todavía de los de batería poder quitarle la batería aquí vamos a poner la contraseña para iniciarlo y no hice ningún corte y nos damos cuenta que de entrada el letrerito de aquí abajo ya desapareció si nos damos cuenta ya el modo seguro ya desapareció si yo bajo la cortina, obviamente aquí puede aparecer que está en modo avión o como sea, activo el wifi y todo pero ya tenemos señal, ya no está el modo seguro activado si nos damos cuenta aquí me dice definir hora y fecha varias cositas que me van a aparecer porque estaba activado el modo seguro pero así de fácil lo pude desactivar y para terminar, ¿cómo lo podemos activar? si tú quieres activar el modo seguro para probar eso que te comenté lo único que hago es bajar la cortina nuevamente le dejo presionado y cuando le doy en apagar reiniciar le voy a dejar presionado en el botón de apagar y automáticamente me manda a este apartado que dice modo seguro dice pulse de nuevo para reiniciar el teléfono en modo seguro las aplicaciones descargadas se desactivarán temporalmente para ayudar a solucionar el problema de su teléfono lo que ya había comentado lo único que tengo que hacer es presionarla aquí encima y se va a activar el modo seguro pero yo ya lo desactivé así que así de fácil puedes desactivar el modo seguro ¡Gracias por ver el video!